Música No me aporte el Sinaloense Tengo que andarme cuidando Tu compa Commander y piro de arriba mi compa Que nos está considerando la raza, bendito sea Dios Bien agradecido con el público que nos está dando ese espacio Y que nos está dando esa chance de que aportemos algo Y a la corridera chicoteada Feliz, bien feliz y bien agradecido con toda la raza Porque me sigue la suerte Por donde quiera que yo ando También me sigue en la cama Soy un hombre afortunado Música El movimiento alterado pues son las rolitas, las chicoteadas Pues es el estilo que traigo Que representamos toda la empresa del movimiento alterado compa Una bola de alterados y mafiosos y todo Echándole fregazo mi feliz Como siempre por primera vez Aquí en Cochela, en Indio Contentísimo viejón de ver tanta muchacha guapa Tanto compa que se acelera, se altera con la música del Commander Echamos la del señor de la Hammer Se pase no nadie nali El de Corrido del Kais no puede pasar ya El del ejecutor El Corrido de las mafiosas Saludos para todas las mafiosas La No Tengan Miedo El Corrido del Inválido Que también son de mis composiciones Soy Nacido Mexicali Entre otros temas Otros covercitos también Que no nos olvidamos de ellos Muchas gracias a toda la raza que está apoyando El movimiento alterado Los corridos del Compa Commander Saludos a la gente de Culiacán Michoacán, Zacatecas, Monterrey Guadalajara A toda la República Mexicana Y gracias por apoyarme Aquí estoy por ustedes viejones Yo soy Raza A toda la raza que pistea Soy Nacido El Mexicali Con sangre de Culiacán Los rancheros y los mafiosos Nadie me lo va a quitar En Cheyenne O en Mercedes Me gusta mucho pasear Al estilo Sinaloa Tiro arriba mi compa Yeah Yeah